Música 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 Bueno, el tema que hemos hablado de la historia del profesor es la mediación. La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o dos personas. Y como una tercera persona que es el mediador, es una persona y parte imparcial. Puede llamar los valores de los profesores valios. Por supuesto que el mediador no es ningún espíritu. La mediación es un metanismo de distribución de conflictos. La humanidad es un metanismo para sustituir problemas. ¿Usted cree que usted es un beneficio de la mediación social y de la política? La mediación puede ser una persona que ha vivido un número de años. La mediación es un beneficio de los profesores. O sea, puede ser una característica, puede ser una persona que se convirtió por la fecha. La mediación es una persona que se convirtió por la fecha. La mediación es una persona que se convirtió por la fecha. Esa persona que se convirtió por la fecha. Esa persona que tuviera una persona que se convirtió por la fecha. Esa persona que se convirtió por la fecha. La vida es el libro de los ciudadanos, de todos los días. El SOA es uno de los grandes que se salió en la situación accidente. Se salió muy bien en el pago de los cristales, en el pequeño, pero el SOA no sube el plazo de la gente, que ven en una carrera, o en una mierda, o en un círculo social, o en un círculo, o en un círculo, o en un círculo. A la canción, por tanto, de la ciudad, es el 4% de los cristales. Desde hace 10 años, los estudiantes han descapacitados, tienen mucha gente, pero de los 10 a los 17 a los 17. y de las 11 a los 17 a los 17 a los 18 a los 17 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 a los 17. Pero vamos a volver. en la época de la ciudad, con la ciudad de San Juan, y en la ciudad de San Juan, se convocan a la ciudad de San Juan, y se convocan a la ciudad de San Juan. y no lo hace. Entonces, esta... ...a parte de... ...esta poeja fue el primero que nos dio la primera que nos dio la primera y todo lo que nos dio la vida. ...se dio el pasado y lo que nos dio la primera vez en los últimos años. Se dio la de esto en el mismo ciudad con todas las ¡Gracias! ¡Gracias!